MISION 14 Bueno amigos, MISION 14, MISION dura Esta es la segunda misión más complicada de toda la serie Eh, hay que ser muy ágiles y rápidos, listo Ayayayay Ahí está, está listo el área Unido 1, MIS, Pursuit, y intenta stop-me Over Enfo, control Vamos a darle con la escopeta ahora Vamos a hacer esta belleza Listo, perfecto Vamos por el antitanque Ahora hay que darle duro al otro enemigo Ahora vamos por nuestro segundo enemigo Hay que ser bastante rápidos Ya que si se nos escapa perdemos la misión Bueno, el viene hacia nosotros Ahora vamos a darle duro ¡Suscríbete al canal! Listo, le dimos sopa y seco Ahora se nos dio la combination Bueno, las recomendaciones para esto Son 1. La velocidad Hay que ser ágiles 2. Minimos golpes Y 3. No darle a nadie En esta misión no se le puede pegar a nadie Listo, vamos a continuar con la misión 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!